Melvin, Luis Jan Luis Jan, me dicen que fue víctima del robo de tu motor Si, la verdad es que yo estaba saliendo de mi casa Y para que ellos me estaban acechando, las mismas 5 y 5 Ellos se me tiraron, me dijeron ese es el motor Y me jalaron una pistola y yo les dije llévaselo ¿Cuántas personas? Dos ¿Tú crees que si lo ves lo...? Bueno, porque había un encapuchado con un abrigo No quiso que yo lo mirara, me dijo aléjate Y me jaló la pistola, yo dije está bien, pues me voy a alejar Y yo les dije que se lo llevara ¿Qué tipo de motor? El yo era un 15 ¿Y el tuyo? El mío, un Suzuki 2014 nuevo, con dos aros pintados de blanco ¿Está peligrosa la calle? Uno está liendo a trabajar y nosotros... Sí, porque yo no sabía, porque hace mucho el domingo antes y pasado Me dijo un amiguito mío que había antiguado buscándome Y yo le dije a él, bueno, yo no lo conozco si son pasajeros de nada, me llaman Entonces, él me dijo, no, eran tipos raros Entonces esta mañana yo busqué por cruzando No me dicen nada Ellos pasaron a chequear en el área, a ver si había gente levantado Y cuando se me tiraron Y el de atrás jala una pistola al blanquito Y me dijo que es el motor que andamos buscando Y dije, ¿cómo es que es el motor? Y me dijo, tú te vas a poner guapo Y me dijo, no, guapo no Y me jala una pistola y dijo, pues llévatelo ¿Y en qué sector fue eso? En Villacerro ¿Qué parte de Villacerro? Esa es la primera callación de la Loma del Pollo ahí ¿Cuántas veces van a tratar? Por primera vez ¿Primera? Sí ¿La policía qué? ¿Recibe la denuncia? ¿Por la respuesta de la policía? Yo vine esta mañana y me dijeron que volviera a las 8 El Melvin Luis Llano La palabra del joven Melvin